Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Descarga Atlántida móvil, conéctate a tu banca digital y crea tu usuario. Salida del tío de Mario Zelaya, implicado en el desfalco del Seguro Social, es el preámbulo para otros casos, entre ellos los judicializados por la Maxi, y en el caso del principal ente de Seguridad Social, adelantan expertos juristas. Procuraduría de la República reclama a Invesh que información proporcionada sobre compra de hospitales móviles es incompleta y poco útil. Evaluar cada cláusula de ley del Plan Financiero de Rescate enviada por el Ejecutivo, proponen economistas, al indicar que conlleva normas que riñen con el libre mercado y competencia. Comisión de Bancos y Seguro destaca cumplimiento de tarjeta dientes para reducir la mora en el dinero plástico. Carla Pavón se destapa ante presiones por realización de pocas pruebas PCR. Cuestiona a quienes critican sin hacer nada y envía fuertes mensajes al ministro Evald Díaz y el colegio médico. La Secretaría de Salud comenzará a aplicar la otra semana un nuevo protocolo para los pacientes recuperados por el coronavirus. Coalición Política y Social impulsada por Pepe Lobo busca de un lado tenerlo en vigencia y de otro dar aliento a partidos como la UD y la DC para sobrevivir de la mano del nacionalismo y sin hacer transformaciones. Dos muertos y dos heridos deja tiroteo en la capital así como captura de personas y hallazgo de indumentaria militar. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Descarga Atlántida móvil, conéctate a tu banca digital y crea tu usuario. Este es su noticiero PN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches Honduras. Bienvenidos a la emisión de este viernes 14 de agosto. La noticia del día es presentada por Claro. El mundo está cambiando. Sigamos conectados con Internet de Claro Hogar. A partir de la próxima semana, la Secretaría de Salud empezará a aplicar un nuevo protocolo para los pacientes recuperados de la COVID-19. Informó el jefe de la sección metropolitana de salud. La próxima semana, la Secretaría de Salud comenzará a aplicar el nuevo protocolo para declarar a un paciente positivo de la COVID-19 como recuperado. Actualmente, esos lineamientos están cambiando y la próxima semana se van a notificar por oficio a cada región para que empecemos a recuperar. El caso recuperado es aquel paciente con un diagnóstico de COVID-19 por PCR en tiempo real que se toma la segunda muestra a los 21 días y si esa muestra sale negativa actualmente se considera como caso recuperado. Pero como hemos tenido problemas con el procesamiento de las pruebas, aún con la primera, no digamos con la segunda, por lo tanto no podemos declarar a alguien recuperado. Los pacientes ya no ocuparán una segunda PCR y los lineamientos se harán en base a la sintomatología de cada paciente. Si los síntomas son leves, será evaluado a los 10 días y de continuar con ellos se darán 3 días más. Cumplido este tiempo, una evaluación médica considerará su recuperación. Como decir, si yo salgo positivo hoy y a los 10 días esté completamente con un cierto leves gripita o todo y esté saliendo, le sumo 3 días, entonces independientemente la segunda PCR no se le tomará. Entonces 10 días más 3 días será completamente recuperado. En el caso de personas sintomáticas que tengan enfermedades de base, se hará evaluación a los 20 días después de la primera prueba. En aquellos pacientes que son sintomáticos con enfermedades crónicas de base o sistema inmunológico deprimido, entonces a los 20 días será citado y evaluado por un especialista y él considerará cuándo lo va a recuperar o simplemente le hará la segunda prueba. Para los pacientes asintomáticos se darán 10 días desde la realización de la primera PCR. El otro caso es aquel paciente que es totalmente asintomático y se tomará del inicio de la prueba y 10 días después está completamente, entonces será caso recuperado. Según BUC, estos nuevos protocolos declararán como recuperados al 70% de los casos en el Distrito Central. Vamos a hacerlo en base a la sintomatología, porque de esos 14.456 más de la tercera parte ya están recuperados. Por otro lado, el Instituto Hondureño de Seguridad Social aplica el protocolo de los 13 días que respalda el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, que explica que un paciente no puede infectar después de ese tiempo. Aplica en su política interna lo siguiente. A. La evaluación física y análisis de la evolución clínica del paciente. B. Valoración de los resultados de pruebas de laboratorio que demuestren desarrollo de anticuerpos, etc. C. Valoración de la comorbilidad del asegurado y D. Que el paciente se encuentre asintomático. Para este neumólogo es importante que los protocolos usados sean homologados para que los trabajadores y los patronos no se confundan. A. Definitivamente creo que los criterios deben de homologarse, porque hay muchas personas que acuden a los servicios de la Secretaría de Salud, otros al Seguro Social, y al final no tiene que haber ninguna diferencia entre un trabajador, porque la enfermedad en términos generales es la misma. Es decir, si tenemos la misma consideración en términos de días de incapacidad o la reasignación de espacios donde trabajar, tiene que ser la misma para ambos. Tiene que homologarse definitivamente. Los departamentos que reportan mayor porcentaje de recuperados son Islas de la Bahía con 43.8% y Lempira y Ocotepeque con 21.7%. Según la plataforma Todos contra la COVID-19, Honduras reporta 14.1% de personas recuperadas, el porcentaje más bajo de todo Centroamérica. Sandy Gallardo, Telenoticias. Este viernes, la jefa de la unidad de vigilancia de la Secretaría de Salud, la doctora Carla Pavón, se desahogó públicamente en los medios ante las presiones que tiene por la escasa aplicación de pruebas PCR, al señalar que ella no puede hacer más si carece de insumos. Pavón cuestionó a quienes critican sin mayores fundamentos, entre ellos el ministro de la Presidencia y la presidenta del Colegio Médico. Mi hijo, yo no voy a ser mal ejemplo para mi hijo, mi esposo, mi padre, mi madre y ustedes, pueblo hondureño. Yo no voy a ser que le voy a decir lo que quieren que yo diga, no. Yo voy a decir la verdad y la verdad es que no tengo los insumos para trabajar. Indignada, respondió la doctora Carla Pavón, jefa de la unidad de vigilancia de la Secretaría de Salud por la falta de kits de extracción para hacer pruebas PCR, el mal estado de dos máquinas y el recurrente problema con la energía eléctrica que les ocasiona retraso para dar resultados. Y que al pueblo le hagan ver como que el laboratorio es el negligente. Aquí saben que el laboratorio no ha sido negligente, saben que el laboratorio no está dando las pruebas que tiene que estar dando todos los días porque nos falta equipo, nos faltan pruebas, o sea, kits de extracción. Solo le pido a quienes compraron los kits de extracción que no los traigan de Corea. Pavón también pidió al secretario de la Presidencia insumos para aumentar el número de pruebas solicitud que le hizo al laboratorio de virología en su cuenta de Twitter. En lo personal, se lo estoy diciendo y si se molesta, que se moleste, pero no fue correcto. ¿Por qué era la realidad entonces, doctora? Es que él estaba diciendo que diéramos respuesta y eso es lo que me molesta. Cuando dice, den respuesta y respuesta, denme los insumos y yo le doy respuesta. La doctora también expresó que ella se debe al pueblo, ya que son ellos quienes le pagan por hacer su trabajo y no los políticos hondureños. O sea, yo tengo que darle respuesta al pueblo. Yo estoy por el pueblo. Quien me paga aquí no es la ministra, no es los funcionarios, no es el diputado. Disculpenme, me paga el impuesto del pueblo. Mi sueldo no viene por ellos. Mi sueldo viene porque el pueblo, usted, usted paga impuestos. Bueno, entonces usted me paga. Razón por la que hace un llamado al Colegio Médico que la cuestiona de obtener su empleo por pertenecer al Partido Nacional y le recuerda a la doctora Suyapa Figueroa que ella es presidenta de todos los médicos y no solo de unos cuantos. Porque ella es presidenta de todos los colegas, de todo un colegio, sea verde, sea rojo, sea azul, sea amarillo, sea morado, sea como sea. Ella es presidenta de todos. Por lo tanto, ella no debe de cuestionar solo a los nacionalistas. Y ella, como yo soy nacionalista, entonces ella me cuestiona. Discúlpeme, no todos los nacionalistas somos corruptos, no todos estamos en el mismo saco. Para finalizar, la doctora Pavón expresó que su necesidad de hacer las cosas bien la lleva a declarar sobre la realidad de la unidad de vigilancia, aunque le cueste su cargo. Miren, si lo comprometo aquí, yo simple y sencillamente me vuelvo a mi oficinita que está allá, se las puedo presentar, una computadora, una sillita. Yo no me quita, no voy a dejar de ser doctora. El puesto no me hace. Eso que quede claro, el puesto no hace a Carla Pavón. Carla Pavón siempre ha sido Carla Pavón. El puesto no me hace. Soy y seguiré siendo doctora para servir a mi pueblo. Obviamente, con un puesto de estos es para hacer las cosas bien. Y las quiero hacer bien. A su vez, descartó que desde el laboratorio de virología estén manipulando la curva de contagios, ya que la verdadera razón es que tienen una mora de unas 5 mil pruebas que necesitan ser procesadas. Sandy Gallardo, Telenoticias. Este viernes falleció en la ciudad de Danlí la educadora e impulsora de políticas públicas en la educación Josefina Gamero Pinel, egresada de la entonces Escuela Superior del Profesorado y con una maestría en educación obtenida en Estados Unidos. La licenciada y docente Josefina Gamero Pinel impulsó desde las administraciones de los gobiernos liberales de Carlos Roberto Reina y Carlos Roberto Flores políticas públicas orientadas a la descentralización de la educación, desde la dirección de planificación de la Secretaría de Educación, donde laboró por mucho tiempo. Gamero Pinel fue supervisora nacional de educación e investigadora principal del Estudio Sectorial de la Educación en Honduras, una de las investigaciones más trascendentales en el país, que contó con el apoyo de la cooperación alemana GTZ. Gamero Pinel creó las direcciones departamentales y distritales como parte del proceso de modernización y descentralización de la educación pública hondureña. Oriunda de Danlí, el paraíso, la licenciada Gamero Pinel fue asesora y una de las expertas que dio vida a la Fundación Ferema. Falleció producto de un cáncer que le aquejaba desde hace varios años. Fue sepultado esta tarde en Danlí y la Fundación Ferema emitió un acuerdo de duelo, lamentando su deceso y resaltando sus aportes a la educación en Honduras. La Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia dirigió este día un operativo en la ciudad de San Pedro Sula con el objetivo de identificar menores y mujeres que están en las calles en condición de mendicidad o que son explotados por terceros para percibir ingresos durante la pandemia del coronavirus. Más o menos unas 35 unidades familiares, está compuesta por uno o dos niños, cada uno de ellos. En su mayoría son mujeres que andan con los niños. Y nosotros como institución, si nos interesa, nuestro mayor interés es el bienestar de los niños y las niñas, pero también con la parte interinstitucional queremos también hacer un abordaje para la atención a las mujeres. Cómo se vinculan a programas sociales que tiene la municipalidad como tema de formarles para pequeños emprendimientos o habilidades para la vida. En el operativo se detectó a un menor acompañado por una mujer la cual no pudo comprobar su parentesco. Si el niño no tiene representante, como institución tenemos que darle la medida de protección correspondiente, llevarlo a la sede administrativa para posteriormente buscarle un centro donde ella pueda estar o identificar familia para hacer su reintegro. Entonces estamos tratando de que el niño tenga las mejores condiciones. El DINAF y autoridades policiales estarán ejecutando operativos sorpresas en calles y bulevares de las principales ciudades del país y de encontrar reincidencia de casos aplicarán medidas a los tutores de acuerdo a lo estipulado en el Código de la Niñez y Adolescencia. Actualizamos los datos que hoy ha divulgado CINAGER en relación a la pandemia, Cristina. Hoy se han realizado 987 pruebas PCR, encontrando nuevos casos positivos, 425. Ya esto suma un total de 49,467 los casos a nivel nacional. Se han reportado seis fallecimientos para un total de decesos de 1,548. También han informado de la recuperación de 96 ciudadanos para un total de 7,128 los recuperados. O sea que solo restan 533 casos nuevos para completar los 50,000. Los 50,000. ¿Cuántas fueron las personas que hoy reportó fallecidas CINAGER? Seis. Seis nuevos fallecimientos. ¿Y el total de fallecimientos? Ya hay un total de 1,548. En tunota.com usted puede ver toda la información. Más adelante aquí en el Noticiero Líder, pese al confinamiento derivado de la pandemia, usuarios de las tarjetas de crédito cumplen con sus obligaciones. Antes en nuestra nota positiva le contamos cómo la medicina alternativa es una opción preventiva para el coronavirus en cuanto a disminuir la carga viral a fin de evitar complicaciones futuras a quienes salgan positivos del virus. Así lo explican médicos especialistas que trabajan esta rama de la medicina y lo aplican en sus pacientes. La noticia positiva es presentada por Tigo. ¡Qué buena señal con la super recarga! Con gigas de internet para estar conectado desde 25 lempiras, todo incluido. Tigo, en todo lo que te mueve. Esta especialista de las ciencias médicas y de medicina alternativa, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, recomienda el uso del dióxido de cloro para prevenir y disminuir la carga viral de los síntomas del coronavirus. Los estudios que hay en América Latina y en el mundo, particularmente los ha hecho un biofísico alemán, que es el pionero, el doctor Andreas Ruden-Kalker, y han demostrado en muchos países en Sudamérica, en Ecuador, el Congreso creo que ha emocionado para que se le dé a la población y muchas de esas camas de los hospitales están vacías. Personas que estaban con saturaciones de 70 subían a 84 después de dos días de toma y evitaban que fueran ingresadas en una hospitalización y que después fueran colocadas en un ventilador, que al final, al no haber intercambio gaseoso entre los pulmones, porque está esa coagulación intravascular en ellos, se nota que la molécula produce esa estabilidad en esos casos. La médica general explicó que ha utilizado el dióxido de cloro con sus pacientes teniendo resultados positivos. Y se ha visto el beneficio, yo particularmente he visto sanarse como 100 personas que me han buscado a mí como médico para que mire sus niveles de transaminazas, porque la gente lo confunde con el cloro y no es cloro, el cloro está completamente diferente, el cloro con el que desinfectamos, el que se usa para desinfectar la ropa, es un hidróxido de cloro, tiene dos moléculas de oxígeno y una molécula de cloro. Este especialista en medicina alternativa refuerza esta teoría con la investigación del biofísico de origen alemán, Andreas Kalker, que en su estudio explica que hay médicos y pacientes que han experimentado la curación de enfermedades como la diabetes con el dióxido de cloro. Esto es una investigación del doctor Andreas Kalker, por más de 15 años ya, que ahora tiene repercusión mundial debido a la pandemia que estamos enfrentando, porque cuando se usa lo que sucede es que reduce la carga viral y ayuda entonces a que el cuerpo, el sistema inmune, reaccione de manera más eficiente. La médico Karen Padilla explicó que el dióxido de cloro no debe ser combinado con el café ni con antioxidantes, porque anula su efecto y su preparación es fácil diluyendo 10 cc en un litro de agua, además de que su consumo es inofensivo. Concluyó diciendo que en Honduras no se utiliza por desconocimiento y exhortó a las autoridades sanitarias a analizar su aplicación para ayudar a los hondureños contra la COVID-19. José Andino, Telenoticias. La noticia positiva fue presentada por Tigo. ¡Qué buena señal con la super recarga! Con gigas de internet para estar conectado, desde 25 lempiras, todo incluido. Tigo, en todo lo que te mueve. Más adelante, Procuraduría General de la República reclama a Inves Honduras entrega completa de información sobre hospitales móviles y no parcial como hasta ahora. El precio del dólar y el euro es presentado por Backcredomatic. Ahora es el turno de todos. Llegó la hora de reinventarnos y mover la economía para levantar el país. El precio del dólar y el euro fue presentado por Backcredomatic. Es nuestro turno de ofrecerte las herramientas digitales y soluciones integrales que necesitas. La ley de plan financiero de rescate solidario enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso debe ser revisada minuciosamente en cada una de sus cláusulas. Recomiendan los expertos al indicar que la misma conlleva una fijación de tasa de interés que riñe con la economía de mercado que se impulsa en el país. Mientras otros creen que la normativa beneficiará al sector productivo y urge en cambios a corto y mediano plazo. El Minuto Financiero es presentado por Banco Ficosa. Comprar lo hecho en casa es tener corazón catracho. Porque cuando consumimos lo nuestro, crecemos todos. Ficosa, tu salud está en tus manos. Para el economista Claudio Salgado, la ley plan financiero de rescate solidario debe ser revisada minuciosamente porque toca acuerdos que Honduras ha firmado con el Fondo Monetario Internacional y podría acarrear consecuencias al fijar las tasas de intereses. El decreto lo que está haciendo es una fijación de tasas de interés y eso es incoherente con una economía de mercado con la cual Honduras está suscrita con el Fondo Monetario Internacional. Es cierto, está buena intención, pero estamos hablando de otro tipo de economía y habría que ver si el Fondo Monetario no va a reaccionar ante el Gabinete Económico ante esta posible decisión. En el decreto se prohíbe a las instituciones del sistema financiero y prestamistas no bancarios capitalizar intereses sobre intereses por los pagos no realizados durante el periodo comprendido entre el 1 de marzo del 2020 y el 31 de diciembre del 2021. Asimismo contempla que las tarjetas de crédito y prestamistas no bancarios la tasa máxima de interés simple mensual aplicable sea del 2% y para préstamos personales bancarios la tasa máxima del 1%. Asimismo se incluye en el proyecto la prohibición de aplicar cargos moratorios, cargos por servicios o cualquier otro costo a cargo adicional a la tasa de interés pactada en los contratos de crédito, incluyendo tarjetas de crédito y se excluye de esta prohibición el cobro de seguros de vida o daños que respaldan las operaciones de crédito. También se autoriza al Banco Hondureño para la Producción y Vivienda Banprovi a realizar refinanciamientos y readecuaciones de los créditos a las personas naturales y jurídicas. Según el expresidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, José Luis Moncada, es el mercado el que define las tasas de intereses y al haber una reducción traería repercusiones en operaciones bancarias. Vivimos un modelo económico de economía de libre mercado donde es el mercado el que tiene que definir las tasas. Al generar una reducción de la tasa activa, tendría que haberse dado una reducción de la tasa pasiva. Es decir, que los depositantes de cuentas de ahorro, certificados de depósito u otro tipo de instrumentos tendrían también que tener una baja. Igual afectaría a los fondos de pensiones públicos, a los fondos privados y a todos los sectores tendría una implicación. El empresario Eduardo Facusea aseguró que es una buena iniciativa, sin embargo, aclara que se queda corta porque se deben buscar alternativas al corto, mediano y largo plazo para sacar adelante la economía. Buscar las alternativas viables para futuros desempeños de la economía nacional, ya que esta situación no se va a terminar en el 2020. La recuperación económica de nuestro país puede tomar un mínimo de dos a tres años y esto trae como consecuencia que se tienen que hacer las alternativas. No podemos seguir definitivamente bajo el esquema que teníamos anteriormente. Tenemos que hacer cambios a corto, mediano y largo plazo. Esta es una buena iniciativa, pero se ha quedado corta de lo que hay que seguir haciendo para el futuro. Los beneficiarios de la ley serán todas las personas naturales y jurídicas que conforman las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPIMES, que al momento de la entrada en vigencia del plan estén en dificultades financieras para pagar sus obligaciones crediticias como efecto de la pandemia causada por la COVID-19. Por su parte, el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, explicó que iba a socializar con todos los sectores involucrados esta importante ley antes de ser aprobada. José Andino, Telenoticias. El Minuto Financiero fue presentado por Banco Ficosa. Comprar lo hecho en casa es tener corazón catracho, porque cuando consumimos lo nuestro, crecemos todos. Ficosa, tu salud está en tus manos. Este viernes, representantes de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros informaron que la moratoria por tarjeta de crédito pasó de 29 mil a 28 mil millones de lempiras durante lo que va de la pandemia, evidenciando así un comportamiento de mejor regulación por parte de los usuarios del dinero plástico al honrar sus deudas. El comportamiento de los usuarios del dinero plástico en tiempos de pandemia ha sorprendido a la propia Comisión de Bancos y Seguros, pues el nivel de endeudamiento ha disminuido. Antes de la pandemia, o al cierre de febrero, teníamos un endeudamiento en tarjetas de crédito por 29 mil 346 millones de lempiras, tanto en tarjetas de crédito como extra financiamientos. Actualmente ese saldo se ha disminuido casi en mil millones de lempiras. Este asciende a 27 mil 869 millones de lempiras. Actualmente en Honduras existen más de 700 mil tarjetas de crédito, pero se estima que 20 mil dejaron de circular, porque sus dueños las cancelaron. Y esto se tradujo también en menor número de deudores. Antes de la pandemia había alrededor de 403 mil deudores. Ahorita este se ha disminuido a 400 mil deudores de tarjetas de crédito. Los niveles de morosidad se mantienen similares, incluso un poco más bajos. También la Comisión reconoce que algunos usuarios en términos individuales elevaron el uso de las tarjetas de crédito y aún no han pagado. Por eso hacen algunas recomendaciones. Conocemos que han habido personas que durante este tiempo de pandemia han utilizado aún más su tarjeta de crédito y no han podido hacerle frente a esta obligación, por lo cual a estas personas recomendamos acercarse a sus bancos para hacer algún arreglo. La necesidad de una readecuación de deuda en los casos en que sea solicitado y sea necesario sería una acción muy prudente. A pesar del comportamiento de los usuarios en tiempos de la pandemia, este economista tiene sus reservas debido a que Honduras es uno de los países de América Latina con el más alto endeudamiento de los hogares, situación que podría empeorar en los próximos meses. Pronto va a generar una pérdida patrimonial para la clase media y realmente esto, si no se atiende ahora, va a provocar que una gran cantidad de patrimonio de la clase media y la que usa los préstamos se va a quedar sin esos patrimonios. Pese a que el nivel de endeudamiento con el dinero plástico se mantiene en términos aceptables, los economistas coinciden que el decrecimiento económico impactará en la población y el panorama será difícil. En nuestra sección educativa financiera le damos algunas recomendaciones para pagar rápido las deudas de las tarjetas de crédito. Educación financiera es presentada por la tarjeta de crédito BP Educación de Banpaís. Obtén 10% del descuento en escuelas, colegios y universidades del país. Sin duda alguna el dinero plástico es una herramienta muy útil para realizar compras y aún más en esta época de pandemia, donde es necesario desinfectar todo para evitar el contagio de la COVID-19. Sin embargo, no se debe olvidar que cada vez que se usa una tarjeta de crédito se está adquiriendo una deuda, la cual debe ser pagada en el corto plazo. Lamentablemente no todos pueden hacer un uso responsable de las tarjetas de crédito y cuando menos acuerdan están gastando más de lo que ganan, lo que los lleva a una espiral de deudas, que los obliga a vivir dependientes del dinero plástico sin poder salir de las deudas. Si este es su caso, tome nota de las siguientes recomendaciones. Calcule la deuda total de sus tarjetas de crédito. Haga un presupuesto. Corte o elimine los gastos. Si es posible, incremente sus ingresos. No use sus tarjetas de crédito mientras está pagando la deuda. Si sigue utilizándola, nunca logrará librarse de la deuda. Dedique el 90% del dinero que le queda después de cubrir sus gastos mensuales para el pago de tarjetas. No espere la fecha máxima de pago, pague en cuanto tenga el dinero. Si tiene más de una tarjeta, pague primero la que tiene el interés más alto y pague el mínimo en las otras tarjetas de menor interés, hasta que haya limpiado su crédito. Si sigue estas recomendaciones, en poco tiempo habrá logrado salir de la espiral de deudas con dinero plástico. Educación financiera fue presentada por la tarjeta de crédito VP Educación de Banpaís. Obten 10% de descuento en escuelas, colegios y universidades del país. Productores y población en general del municipio de Yamaranguila, en Intibucá, exigieron hoy a las autoridades la urgente intervención en la red vial de la zona porque el mal estado de las carreteras dificulta sacar la producción. En verdad estamos viendo una situación difícil que estamos viviendo en estas comunidades, en esta zona alta. Las carreteras estamos viendo que están bien destruidas. Estamos diciendo al señor alcalde que se pongan las piernas, arreglen, reparen las calles porque es un sacrificio para las personas que transitan en carro. Los carros aquí, se quiebran las piezas y todo eso. También en la zona baja, allá tenemos muchas cajas puentes sin arreglar. Además, José Valdomero reclamó que el mal estado de las carreteras incrementa el consumo de combustibles si los vehículos se deterioran. En la región de Azacualpa, el dinamismo por reactivar la agricultura es inminente. La gente está sembrando para cosechar en los próximos tres meses y garantizar así la seguridad alimentaria. Pero lamentan que los intermediarios les están votando los precios pues compran barato y venden caro en el mercado. De ahí que soliciten apoyo al gobierno para colocar sus productos en los mercados a un precio justo. Economía Hoy es presentado por Banco de Occidente Apoyando la transformación agrícola ofrece Agrocrédito 8.7 A más de 1.800 metros de altura, la montaña de Azacualpa en el distrito central es tierra fértil para la producción de hortalizas durante varios meses del año. Sin embargo, los productores de la zona claman al gobierno garantizar mercados para la producción porque los intermediarios o coyotes se quedan con las ganancias de su esfuerzo. Pero por ahorita para brócoli y coliflor pues tenemos un mercado pues lo que es para zanahoria y papa si no, son solo los coyotes. Bueno, se estuvo vendiendo cuando la papa estaba a 16 y 17 nosotros estábamos vendiendo a puras penas como a precio de 6 la libra. Estos productores diversifican su producción durante el año con el fin de garantizar seguridad alimentaria a la población más aún para los próximos meses. Entonces nosotros vemos esto como una oportunidad de desarrollo local donde también la mujer tiene un espacio importante para todo el tema de la cadena. Entonces creemos que si podemos formalizar mercados y poder evitar esa pérdida que tenemos de venta a coyotes pues podemos tener un mejor desarrollo para nuestro lugar. Actualmente hay sembrío de papas, repollo, remolacha, brócoli y otros pero sacar la producción de las zonas donde producen se convierte en un dolor de cabeza más por el mal estado de las vías. Bueno, acá lo estamos sacando, bueno, así en el lomo. En el lomo, pues sí, estamos pensando en eso porque los trae bastante gasto y bastante sacrificio. Este pintoresco lugar, además de garantizar la seguridad alimentaria para la población de la capital, también genera sus propios empleos a sus habitantes, por eso demandan mayores oportunidades al gobierno. En este sector, en las montañas de Azacuerpo, en la cercanía de la capital de la república hay una variedad de cultivos. Sin embargo, el principal desafío para los productores es el acceso al mercado porque los coyotes se llevan a precios de gallo muerto el producto. Mario Holanda, Telenoticias. Economía Hoy fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando la transformación agrícola ofrece Agrocrédito 8.7. Más adelante, Procuraduría General de la República reclama a Inves entrega completa de información sobre hospitales móviles y no parcial como hasta hoy. Las autoridades municipales de San Lorenzo Valle anunciaron la construcción a partir del próximo año de una clínica municipal que contará con seis médicos, seis enfermeras, un laboratorio personal administrativo y de seguridad que tendrá como propósito brindar atención gratuita a las 24 horas del día, misma que será acompañada de la dotación de medicamentos. Así lo informó el alcalde, Elmer Ortez, al señalar que ya fue identificado el lugar donde funcionará el que empezará a ser remodelado en lo que va del año para que todo esté listo en enero de 2021. El mantenimiento de la clínica municipal San Lorenzo tendrá un costo de 8 millones de lempiras mensuales que saldrá de los recursos propios de la alcaldía y el pago de tributos. El mismo ya fue incluido en el presupuesto municipal del 2021 y la clínica es una respuesta más a la demanda de atención en salud en esa ciudad, puerto del país, que por ahora hace frente a la pandemia del COVID-19 con un centro de triaje y estabilización que mantiene la comunidad, la alcaldía y las donaciones de San Lorenzanos y Hondureños en el extranjero. La Procuraduría General de la República informó que espera la documentación que ha solicitado a Inversión Estratégica de Honduras Inves relacionada con la compra de los hospitales móviles, necesaria para fundamentar las acciones legales que procedan orientadas a recuperar los fondos invertidos o para exigir el cumplimiento íntegro de obligaciones a favor del Estado. Asimismo, acciones civiles o administrativas derivadas del manejo de fondos públicos deducidas por el Tribunal Superior de Cuentas. La PGR precisa que requiere de documentación relacionada al proceso administrativo de compra de todos los hospitales móviles hasta la finalización de la fase de desaduanaje. Aclara que la dirección legal de Inves solo entregó información parcial que no garantiza éxito frente a demandas o cualquier otra acción que se emprenda ante autoridades administrativas, jurisdiccionales o arbitrales, las que deben sustentarse mediante o debidamente con medios probatorios idóneos y revestidos de legalidad para su adecuada presentación. El ingeniero Gustavo Boquín, interventor de Inves, Honduras, reitera que la próxima semana viaja a una comitiva de tres ingenieros a Turquía. Nosotros estamos próximos a enviar una comitiva a Turquía. Nuestro plan es enviarla la próxima semana. No hemos podido definir el día exacto en que esta comitiva partirá porque se encuentra ahorita el tema del reinicio de operaciones del aeropuerto Tegucigalpa y también tenemos que ver el tema de los vuelos y las conexiones aéreas. Pero nosotros creemos que la próxima semana a partir de esta comisión para poder verificar en situ los hospitales y dar un informe, rendir un informe sobre la situación en que se encuentran, el avance en que está y hacer las verificaciones de campo necesarios. Irán tres personeros de Inves, un ingeniero biomédico, un ingeniero civil, gerente de proyecto y un ingeniero industrial que se encargan entre los tres de rendirnos un informe sobre todo esto. Reveló el ingeniero Boquín que si se le entrega más dinero a esta empresa que ha enviado los dos hospitales móviles se va a extender la garantía. El fabricante nos ha ofrecido una garantía de un año extendible a dos si se paga un costo adicional, pero sí todos los hospitales y los equipos tienen una garantía de un año contra defectos de fábrica o desperfectos. El fabricante, el proveedor, mejor dicho, nos ha reiterado en distintas ocasiones que él cubrirá cualquier desperfecto o cualquier falla que esté cubierto por la garantía de fabricante. Además, sobre las denuncias en los medios de comunicación y que trascienden en redes sociales sobre contenedores malos en los restantes cinco hospitales, el interventor se refirió. La última semana han circulado en redes sociales, en algunos medios, la observación de que se estarían construyendo los hospitales con contenedores usados, viejos o en mal estado. No tenemos por qué creer eso como junta interventora debido a que los contenedores que ya se encuentran en el país son contenedores que hasta el momento y según los análisis que han hecho nuestros técnicos cumplen con todas las medidas de seguridad, además con los estándares estructurales necesarios. Así que no debemos de creer todos estos rumores que están en la red. Nosotros diligentemente haremos las investigaciones del caso cuando los contenedores estén aquí y como se dio la vez pasada que se encontraron piezas que no cumplían las especificaciones deseadas y que eran aparatos que se encontraron usados, se le hará el reclamo correspondiente al proveedor y este hasta el momento ha tenido la disposición y voluntad de cambiar o sustituir cualquier pieza de los hospitales que no cumpla con las medidas adecuadas o con los requerimientos establecidos. Al igual que en Tegucigal, Pacho, Luteca, La Ceiba y otras regiones del país, el movimiento ¿Dónde Está el Dinero? se hizo presente en la zona norte donde plasmaron la leyenda en el puente a desnivel del Boulevard del Este frente a la entrada de Los Cármenes, también en el puente que divide Lima Nueva y Lima Vieja y colocaron una manta sobre el paso peatonal contiguo a Expocentro. Esta última fue retirada una hora después por personal de la Alcaldía San Pedrana por lo que representantes legales de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés interpusieron una denuncia por allanamiento y amenazas a muerte, hecho que quedó registrado por las cámaras de vigilancia del recinto. Se ven dos patrullas de la Policía Municipal y los siete elementos que ingresan por la fuerza. Cuando ya nosotros nos presentamos al lugar de los hechos, parte del muro de un alambre ciclón estaban reventados, procediéndolos nuestros colaboradores a volver a reinstalarlo y a nuestro criterio es un abuso de autoridad por parte de la Policía Municipal porque entraron al recinto ferial de Expocentro sin tener una orden judicial y sin previa autorización. Este movimiento surgió en Tegucigalpa para exigir al gobierno transparencia en los fondos destinados a combatir la pandemia del coronavirus. La libertad condicional otorgada a Mario Rojas Zelaya, implicado en el desfalco del Seguro Social, es apenas el inicio para que implicados en ese caso corran la misma suerte al verse favorecidos por las nuevas figuras del Código y el artículo 60 de la Constitución, advierten los juristas. Uno de esos casos sería el presentado por la maxi denominado licitación fraudulenta al Seguro Social que implica exdirectivos del Seguro, contratistas y líderes sindicales. La igualdad de todo ciudadano ante la ley matiza los beneficios dirigidos a procesados o condenados por casos emblemáticos quienes están invocando la aplicabilidad de la ley más favorable que ha traído el Código Penal, un indicativo más de que se ha perdido ya la lucha contra la red de corrupción en Honduras. El juzgador encargado de impartir justicia según la propia Constitución está en la obligación de aplicar la ley que más favorezca al procesado. Creo que todos los ciudadanos, desde los procesados por los juicios más rimbombantes hasta los procesados por los pequeños juicios, deben de ser tratados con igualdad y la ley se les debe aplicar conforme sea su beneficio independientemente de su condición. El tono de persecución que Honduras alcanzó en su lucha contra redes de corrupción durante la vigencia de la UFEC, Maxi, comenzó a caer de manera estrepitosa cuando los poderes del Estado apuraron la salida de la misión de apoyo de la OEA y se completó con la aprobación del cuestionado nuevo Código Penal. En la manera en que fue aprobado, sí podemos pensar que tiene dedicatoria para ciertos sectores y especialmente los sectores que son, digámoslo así, el objetivo de la lucha que dejó la Maxi en su momento y que representaban una amenaza y evidentemente también de otros sectores que a futuro se pueden ver comprometidos. Sectores sociales creen que la tabla de salvación sería el pronunciamiento que la Sala Constitucional emita ante la garantía de inconstitucionalidad que ha invocado el Ministerio Público. No obstante, estiman que para entonces los casos emblemáticos y sus autores estarán fuera del alcance de la justicia. Lo idóneo es que la Sala se pronuncie en caso que proceda una resolución favorable a esta acción de inconstitucionalidad, entonces se generaría la vigencia nuevamente del Código Penal Antiguo y evitaríamos que personas que han sido procesadas o condenadas por delitos de corrupción o contra la administración pública se acojan a estos beneficios. Están en auge peticiones para aplicar retroactividad de la ley más favorable, revisión de penas y otras figuras penales a favor de acusados en casos emblemáticos como la licitación fraudulenta en el Seguro Social Arca Abierta igual para delitos con penas mínimas como abuso de autoridad, usurpación, apropiación, malversación, entre otros. En TN5 en Línea, Jennifer Girón nos cuenta las reacciones virales que ha desatado en las redes sociales la liberación de Mario Zelaya Rojas implicado en el desfalco al Seguro Social. TN5 en Línea es presentado por Sueño. Mejora tu descanso nocturno. Cuando la vida no te deja dormir, toma sueño. Con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal ha iniciado el desfile de la impunidad. Así cataloga el Consejo Nacional Anticorrupción los últimos acontecimientos, siendo el más reciente la puesta en libertad del tío de Mario Zelaya por el millonario desfalco del Seguro Social. De hecho, algunos hondureños recuerdan en Twitter cómo sus familiares fueron víctimas del saqueo al ser un centro en el que fallecían los pacientes por falta de medicamentos básicos. Por otro lado, los hondureños señalan que la polémica sobre el intento de remover la interrogante ¿Dónde está el dinero? de algunas calles del país ha sido el perfecto distractor para que delincuentes aprovechen y salgan de prisión. Otros ya intuyen que cada vez más serán los implicados en corrupción que basándose en el nuevo Código Penal salgan libres, siendo el posible próximo Mario Zelaya. Dejando al descubierto que no era cierto cuando decían que el Código Penal venía a beneficiar al país, sino más bien a los corruptos. Repetición del juicio Caja Chica de la Dama, absolver a los 22 implicados del caso Pandora y ahora beneficiar a Mario Antonio Rojas son los casos que indignan a los hondureños, quienes lamentan que poco o nada pueden hacer para que en este país haya justicia real. TN5 en línea fue presentado por Sueño. Mejora tu descanso nocturno. Cuando la vida no te deja dormir, ¡toma sueño! La ex primera dama Roselena Bonilla reacciona ante las versiones que sobre su caso diera a la ex vocera de la Maxi, Ana María Calderón Boy. En un evento internacional relacionado con las lecciones de la Maxi en Honduras, la apoderada legal de la ex primera dama envió un documento en el cual se muestran en desacuerdo ante lo expresado por la vocera de la misión, en el sentido que el caso Caja Chica de la Dama por ellos presentado fue impecablemente sustentado por considerar que la ex funcionaria de la misión faltó a la verdad en lo que señala, ya que se pudo probar en casación que el juicio tuvo una serie de violaciones, alegando entre ellas el allanamiento de morada e ingreso de personas extranjeras en el allanamiento, diplomáticos y extranjeros interrogando, entre otros. La ex primera dama, por medio de su apoderada legal en plaza, a la ex vocera de la Maxi a debatir sobre el juicio para demostrar que lo expresado por Calderón Boy es falso y responde más a acciones de tinte político que jurídico. Un tribunal anuló el juicio de la ex primera dama que deberá ser repetido y se está a la espera que fije en la fecha en tanto ella podrá defenderse en libertad. Luego de registrarse un tiroteo que dejó tres muertos y un herido en la calle principal de la colonia Los Laureles de Comayagüela, esta noche se han realizado operativos en diferentes colonias de la capital y se han capturado a varias personas. Es importante mencionar que los capturados han sido identificados como Steven Daniel Corea Sosa, de 22 años, conocido en el mundo criminal con el alias de Speed, Mario Rolando Estrada, de 28 años, conocido criminalmente con el alias de Forloco, Ricardo Moisés Díaz Garay, de 25 años, alias El Pitbull, Christopher Eduardo Raudales Maldonado, de 18 años, conocido con el alias de El Inmortal, Cristian Gerardo Pabón Reyes, de 27 años, conocido criminalmente con el alias de Sicario. A ellos se les ha decomisado un arma de fuego tipo fusil M16, donde se ha decomisado una gran cantidad de armas, municiones, chalecos, indumentaria militar, también un total de tres motocicletas, dos vehículos de los cuales se transportaban estos miembros de Maras y Pandillas, donde se maneja que ellos participaron en el homicidio de tres ciudadanos en un sector de la capital. Parte de lo decomisado son tres fusiles AR-15, un fusil Galil, un lanzagranadas, siete granadas de fragmentación, once chalecos, algunos con el logo de policía militar, que es indumentaria de fabricación. La coalición política y social anunciada por el expresidente Lobo Sosa tiene entre otros fines mantenerse en vigencia políticamente y tratar de sacar del poder a su pupilo. Juan Orlando Hernández sostiene los expertos al tiempo que aseguran que partidos como la UD, la DC y otros en formación buscan subsistir sin mayores partos de dolor el sistema político de partidos de la mano del nacionalismo. Cargando el envío, un minuto... Con la coalición política y social conformada por partidos pequeños y otros en formación, el expresidente Porfirio Lobo Sosa busca volver a tener un espacio importante en la política y sobre todo en el Congreso Nacional y desde ahí establecer una lucha abierta con el actual presidente de la República, Juan Orlando Hernández, se asegura. Yo considero que lo que busca es volver a tener un espacio importante en la política y sobre todo en el Congreso Nacional. O sea, buscar una curul y desde ahí establecer una lucha abierta, digamos, sobre todo en esa punta que se tiene con el actual presidente de la República. Y lo está haciendo a través de los partidos pequeños, obviamente porque no ha encontrado el espacio ni las posibilidades, si se puede decir, dentro de su partido. Como ya no es posible volver al poder con su partido nacional, entonces el expresidente Lobo Sosa busca una coalición que se lo permita, aunque el camino será difícil, señalan sociólogos. Y hoy anda buscando la forma como retornar al poder. Ya no lo puede hacer a través de su partido porque él mismo se encargó de entregárselo a otras fuerzas que no representan necesariamente la esencia del partido nacional. Creo que como ciudadano tiene derecho de volver a aspirar, pero a través de los partidos que ha buscado hacerlo yo lo veo realmente muy difícil. Con esta alianza de Lobo con Unificación Democrática, Democracia Cristiana y los partidos en formación, Rescatemos Honduras y Todos Somos Honduras, ganan Todos, Lobo que busca más respaldo y los otros que desde hace décadas subsisten en sus continuos fracasos electorales. Bajo la entrada en vigencia de la nueva ley electoral habrá un interés aún mayor por parte de los partidos emergentes en poder desarrollar alianzas que les permita cumplir ese umbral, que les permita seguir subsistiendo como partidos políticos. Recordemos que en una alianza la votación cuenta para todos por igual, por lo cual tendría validez para los partidos emergentes si se logra una cuota significativa poder seguir sobreviviendo como partidos políticos. Creo que es una muy buena estrategia política. La coalición política y social firmó una carta de compromiso con la mirada puesta en las próximas elecciones y una eventual segunda vuelta electoral. Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. Les voy contando que las aguas en el Atlántico y en el Pacífico siguen calentándose exageradamente y eso está generando pues una temporada de huracanes ciclónicas demasiado violenta, extrema. Cayo se ha formado muy cerca de las costas de Estados Unidos. Pocas veces un fenómeno se forma muy cerca de la costa y ha sucedido en el transcurso de esta jornada. Josephine también se está moviendo en el Caribe y está siguiendo una pista que afortunadamente pues no va a tocar tierra firme. Tenemos cuatro fenómenos en formación en desarrollo en el Pacífico y uno que se desarrollará muy cerca de Centroamérica a lo largo de esta jornada sabatina y el día domingo. De hecho estamos también teniendo el paso de ondas tropicales una que está sobre nuestro territorio y otra que ingresará durante este sábado y domingo y dejará condición inestable principalmente para el domingo las lluvias un poquito más acentuadas en buena parte del territorio hondureño desde el norte, sur, centro, oriente y occidente con esa posibilidad y les decía de la posible formación de un ciclón. Bueno, al sur justamente de El Salvador se estaría formando para este domingo pero afortunadamente seguirá bordeando la costa pacífica de México pero hay que tener precaución en cuanto al oleaje en el Golfo de Fonseca y miren lo que está pasando en África el continente está partiendo y al menos entre tres y cuatro países podrían quedar aislados del resto esto podría suceder pues en los próximos años pero hace dos años justamente se descubrió esta grieta y se ve cómo se va profundizando 15 metros y tiene una extensión de más de 5 mil kilómetros y se partiría entonces tendríamos un nuevo océano surgiendo en medio del continente africano así están las cosas cuídense mucho este fin de semana siempre les queremos como televidentes y no como noticia bueno es una información que va a satisfacer a decenas de familias que desde hace cinco meses no habían visto a sus familiares que conducen estos carros pesados estas rastras son hondureños que se habían quedado varados en la frontera entre México y Guatemala Guatemala no permitía su ingreso en los últimos cinco meses pero en este momento nos está informando la vice canciller de la república la doctora Nelly Jerez que los transmigrantes hondureños ya están cruzando la aduana hacia Guatemala es decir han salido de México para Guatemala pueden ver ustedes en las fotografías los camiones que conducen los hondureños que han pasado situaciones sumamente difíciles en los últimos cinco meses los transmigrantes que estaban desde que empezó la pandemia al fin ya hoy están cruzando la frontera México Guatemala y probablemente si no hay ningún otro inconveniente este sábado ya estarán en nuestro país que buena noticia para ellos para los que han estado cinco meses fuera del país y para sus familiares que inclusive hicieron acciones en Corinto presionaron manifestaciones para que las autoridades nuestras hicieran algo e intervinieran para que pudieran llegar a nuestro territorio pues ya esto se ha materializado y posiblemente ya mañana todos estos compatriotas estén de regreso en Honduras el hecho la frase y la imagen del día con Telma Mejía amparados en el nuevo código penal y figuras constitucionales otros personajes ligados al desfalco del seguro social podrían salir también en libertad entre ellos algunos implicados en casos judicializados por la Max y advierten los juristas así de indignada reaccionó la doctora Pavón ante presiones por falta de pruebas PCR yo voy a decir la verdad y la verdad es que no tengo los insumos para trabajar una pionera de la educación que siempre apostó a la calidad la pertinencia y el acceso a quienes la necesitan partió a lo ignoto se trata de la maestra Josefina Gamero Pinel una experta en el ramo comprometida con el país e impulsora de numerosos procesos de reforma educativa desde la academia y la fundación Ferema cerramos la emisión estelar en minutos preso número uno nos despedimos con las cinco de tener cinco buenas noches feliz fin de semana la procuraduría general de la república reclama a Inves H que información proporcionada sobre compra de hospitales móviles está incompleta la medicina natural o alternativa se impone poco a poco como un mecanismo preventivo contra el COVID-19 para bajar la carga viral coalición política y social impulsada por el expresidente Lobo Sosa busca de un lado volver al poder y enfrentarse al presidente Hernández y por otro lado dar aliento a los partidos pequeños para que sigan sobreviviendo Comisión de Bancos y Seguros destaca cumplimiento de tarjeta dientes para reducir mora en el dinero plástico tres muertos y un herido deja tiroteo registrado en la calle principal de la colonia Los Laureles de Comayagüela horas más tardes fueron capturados cinco personas con indumentaria policial vinculados al acto criminal